Buenas noches, yo soy la madrina Daisy. Que quiera consultar conmigo, puede llamar a más 1-956-202-5993 o mandarle el correo. Le mando las bendiciones de todos mis muertos, las bendiciones mías, de mi Francisco. Es posible que esté sufriendo mucho por una persona que ustedes se dejaron. Es posible que alguien esté pasando un momento ahora bien malo. Tienen que coger, báñense con cascarilla, perfume y flores blancas. Tres baños, hoy, mañana y pasado. Para que se le aleje un poco la deprimición, si están peleados o algo así. Vamos a ver. Es Capricornio que viene para ellos. Capricornio y soltero. Bueno, Capricornio, aquí viene como que si, como si te llegara paz. Pero a la vez con esa paz te va a llegar fuerza. Así que esa paz que venga, dice que te vas a inspirar, se vas a caer. Te van a hacer una trampa. Yo no sé si son tu familia, si son en el trabajo. No sé, pero te van a hacer una trampa y tienes que tener los ojos bien abiertos, corazón. Dice que tienes mucha carga, ya sea en el trabajo, en tu casa, en tu familia. Vas a tener, te vas a sentir mejor. Oíste, vas a, dice que tengas compasión con alguien. O alguien que tenga más compasión contigo. Tú tienes que saber cómo es la cosa de, esa. Dice también que, que te proteja, que ponte, ponte algo para que te proteja. Porque las malas influencias están viniendo como que de gratis, ¿va? La madrina Uchunga hace una protección muy bonita, muy buena para, para, para los malos ojos, para la envidia, para las maldiciones, muy importante. También dice que vienen sueños, van a venir sueños, posibles sueños malos y sueños buenos. Y dice aquí que alguien va a traicionarte, que le gusta a tu pareja. Dice, no creas en todo el mundo también, porque falsedad, mentira y engaño. Quieren colarte en su casa, ¿oíste? También dice que estás encontrando algo, estás buscando algo. No vas a encontrar. Y también dice que eres una persona de mucho talento, una persona muy, con mucha sabiduría. Pero aquí viene como, como una transformación, con mucha fuerza. Y vienen habilidades, habilidades de lo que es el espiritismo. También sale habilidades, lo que es el espiritismo también, y en bordar, en coser, en todo. Peluquera, todas esas habilidades. Dice que, posible, vayas un fin de semana para, una excursioncita para, con los muchachos. Dice que necesitas distraerlo a ti y a él. A ustedes, los padres y a los niños también. También, porque aquí dice que va a venir muchas bendiciones. Y también puede ser que quieres embarazada. Pero, aquí va a venir una justicia con ese embarazo. Son personas que no han querido nunca que tú salgas embarazada. Y va a haber la justicia divina, te va a traer a ti. Ese bebé que tú quieres. Y te va a curar. Vas a tener la curación de ese problema de no poder tener el bebé. Te vas a enamorar. O aquí se va a enamorar de ti con mucha pasión. Dice que ese bebé te va a traer a ti muchas cosas buenas. Dice que, como que vas a coger valor para algo. Yo no sé para qué. Pero aquí vas a coger valor para hacer algo que no tienes ahora mismo. Dice, aquí te encuentras muy, muy bonito. Dice, vienen nuevos comienzos. Nuevo comienzo, lo mismo del nuevo, nuevo país en una nueva casa, en un nuevo trabajo, ¿me entiendes? Una nueva casa. Aquí sale una casa que vas a encontrar. Aquella persona que está buscando una casa, la vas a encontrar. Dice que cuando salgas a la calle, te pongas una cruz de cascarilla en los pies, en la planta. Dice que va a venir prosperidad. También dice, viene libertad para ti. Y reconciliación con algo. No sé si de un amigo, de un matrimonio, de un novio. Viene una reconciliación. Y también dice que tengas confianza en ti misma o en ti mismo, porque todo lo haces hacer bien. Dice que es posible que tengas una manifestación. Y esa respuesta que estás esperando te va a llegar. Sí, cómo no. Aquí viene un viaje. Y dice que vas a saber una verdad. Posiblemente es la respuesta esa que tú estás buscando. Posiblemente haya tenido un duelo. Posiblemente alguien se haya ido. Se haya muerto. Y tengas que pedir perdón o que te pidan perdón a ti. Aquí hay un perdón. Dice tu guía espiritual que no te preocupes, que siempre está contigo. Pero también dice que vas a estar muy bien en lo que es el iré y el desenvolvimiento. Alguien está compitiendo contigo. Alguien quiere tener más que tú. Alguien quiere ser más que tú. Y tú vas a ver con claridad todo lo que te está pasando. Vas a ver de aquí para allá. Vas a tener a luz larga. Y te va a llegar buena suerte para ti. Pero tienes que tener fuerza y voluntad para seguir adelante. Porque la vida viene próspera de ahora en adelante. Dice que no confíes en un amigo o en una amiga. Felicidad. Dice que vienen buenas noticias, vienen logros. Y vienen éxito. Y confía en ti mismo o en ti misma. Esto es lo mejor. Confiar en uno mismo. Porque si vienes, te empiezas a, ¿cómo se llama? A meterte en lío no confiando, confiando en otra gente y no en ti. Confía en ti mismo que tú misma o tú misma no te vas a dar, como, ¿cómo se llama eso? No te vas a dar el consejo malo para ti. Ahora vamos a ver el presente de Capricornio. Vamos a ver el presente de Capricornio y cómo sigue su salud. Cómo está la salud de Capricornio. Bueno, aquí dice que puede ser que hagas una fiesta. Aquí también dice que puede ser que invites a una amiga tuya. Dice que cuides a un niño que es muy, muy travieso. También dice que hay una señora muy mayor sentada en una butaca y posiblemente tenga algo al lado. Esa persona necesita a alguien que hable con ella, ¿oíste? Y si se murió, pónganle flores blancas. Dice que si se murió, que le hagan misas. Dice que va a venir un dinero para ti. Y dice que estás averiguando, estás investigando algo que haya pasado. Aquí viene como que si estás en malos pasos, vas a caer preso. Si estás en malos pasos, sale de ahí, corazón. Sale de ahí de donde estás. Porque niña, cosa. No. Aquí viene como que. Ajá. Si estás en malos pasos, corazón, sale de ahí. Sale de ahí porque vienen cosas malas para ti. Y sale como que estás esperando algo. Una carta, un correo, una persona. O estás esperando tu felicidad, que no ha llegado. Pero aquí va a llegar una persona. Esa carta va a llegar, corazón. Aquí va a llegar una persona tan fiel para ti, mi vida. Va a llegar una persona bien buena para ti. Va a llegar esa carta o algo que tú, que tú, que tú, que tú, como se llama, esperas. Y también dice que eres una persona como que te gusta estar en tu habitación, como en un cuarto, en tu casa, aparte. No te gusta mucho. Hay momentos que tienes muy mal genio tú. Esa casa que tú quieres, la vas a encontrar. Es posible que te reúnas con alguien, pero, te reúnas con alguien, pero aquí dice como que vas a coger mucha soberbia, vas a coger mucho coraje, no que te vas a sentir mal por algo. A esa persona que le tienen que hacer la misa aquí, es una persona que se quedó viudo. Dice que le lleve flores blancas a ella. Prendale una vela cuando vaya al cementerio, se la prende ahí. Hazle una misa en la iglesia católica. Y también dice que como que estás muy disjustada, muy disjustado, dice no dejes a un bebé chiquito tomando leche acostado, no lo dejes porque se puede tener un accidente malo. Dice, tienes una enemiga que te está acechando, una enemiga que quiere averiguar algo de tu vida. Así que mira, sácala, que tú tienes que saber quién es. Ciérale la puerta en la misma cara. Sácala de tu casa. Que viene nada más a investigar. Y viene así, viene y viene y viene y viene porque quiere algo. Que ella tiene un objetivo contigo. Y no solo de eso. ¡Jugosa! No señor. Aquí se te va a parecer una mujer bien bonita, una mujer muy educada, una persona buena para ti. Y posiblemente esa persona se enamore de ti. Y tú de esa persona. A dos. Dice que debes de ir al médico. Debes de ir al médico si estás falta de dinero porque tú se pides lo prestado. Yo no sé. Pero tienes que ir al médico. Porque tienes que hacerte chequeo. También dice que, como que tú le pides mucho a Dios, a los muertos, a los espíritus. Viene correo. Un correo que te interesa. Aunque la salud tú ya no está tan mala, ¿oíste? Pero debes de ir. Debes de ir. Porque todo es bueno a tiempo, ¿oíste? Dice que es posible que pase algo. Como que se queme algo. Cuidado con la candela. Y también dice que estás pensando mucho en alguien y no se te quita de la cabeza. Esa persona también sale como que tomas mucho. ¿Sí? Cuidado que hay un policía que es tu enemigo, enemigo, enemigo. Así que tienes que tener mucho cuidado porque aquí te salió el problema con la policía. Sale que tienes como que mirar más lejos, ¿oíste? Tienes que poner la luz larga. Porque parece que están haciéndote algo y tú ni cuenta te has dado corazón. Dice que tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Pero tú eres una persona que te gusta ser libre. Dice que también es posible que venga un gran amor para ti. Un amor que has estado esperando y llegue ese amor bello. Es posible que te sientas bien mal. Que te sientas como bien recaído. También dice que la tierra te da energía. Si la tierra te da energía, vete a la tierra. Dice que tienes que ocuparte de tu pareja. Dice, vienen regalos. Tienes que alejarte de todo aquello que no te trae positividad. Y que trae más bendiciones de las que tú te imaginas. Así que algo que viene a tu vida te va a traer algo que viene muy positivo para ti, ¿oíste? Y aquí va a aparecer una persona para ti. Ustedes se van a parecer mucho en lo que es su pareja, sus cosas, ¿no? Ustedes se van a hacer tan para cual, ¿ve? Aquí sale un indio muy bonito de ustedes. Un indio que merece toda tu atención. Un indio guerrero. Un indio que hacía... Era curandero también. Y si quieren... Ese indio tiene que hablar con Madrina Uchum para que ella se los prepare. Y se pongan de acuerdo en lo que es el precio. Pero es un indio muy bueno que te va a defender. Y es un indio que debe estar en la puerta de la calle. Cuando cierre la puerta, ahí en el marco de la puerta. Dice también que el mundo está completamente abierto para ti. Dice hoy lo único que tienes que hacer es desplazarte a un lugar más elevado. Dice con el fin de tener éxito. Debes de dejar de andar con personas negativas. Que el mundo está completamente abierto para ti. Así que anda con personas que sean positivas, corazón. ¿Me entiende? Que para que tengas una visión más elevada. ¿Me entiende? Y sale que hay algo muy poderoso que viene para ti. Algo muy bueno y con mucha espiritualidad es lo que va a venir. Oíste, algo muy bueno. También dice que... Esta falta de amor, de cariño, de comprensión. Esta falta de... De como... De entendimiento. Como dicen ustedes, de apapacharse, ¿no? Apapacharse, algo así. Y... También te puedes mirar en un espejo. Y en ese espejo salir algo que a ti no te va a gustar. ¿Oíste? Así que si tú estás viendo algo en un espejo, no vuelvas a mirarlo y vete. Porque es posible que veas algo, pero bien malo para ti. Oíste, mi corazón. También dice que... ¿Te gusta? ¿Te gusta el bombón? ¿Sí? Ay, mi madre. Ya, niña purera. También dice que... La culpa es un estado emocional. Eso sí es verdad. Tú te empiezas a hacer la culpa de algo y de verdad, de verdad te pones bien malo. ¿Viste? Pero dice emocional y bien poderoso porque... Te transforma, ¿no? Y entonces te pone en situaciones bien difíciles. Dice que si algo has luchado o algo has ocasionado daños, tienes que bajar. Tienes baja la autoestima. Pero bueno, o si te hicieron a ti el daño, tú lo hiciste, no lo hagas más. Para que eso, la autoestima tuya coja su... Vaya a su nivel, ¿no? Porque tener la autoestima baja es una depresión horrible. No me parece. Dice que tienes que mirarte por dentro, corazón. Mírate por dentro, que tú eres muy bueno por dentro y por fuera también. Eres una persona muy especial, muy cariñosa, muy familiar. Y vas a tener muchas posibilidades para que tú salgas adelante, mi corazón. Muchas, muchas posibilidades para que tú puedas hacer lo que tú quieres. No sé si es un negocio o estudiar, no sé. Pero vas a lograrlo, ¿oíste? Y aquí hay alguien como que se quita el sombrero, ¿no? Por ti. Porque eres... Posiblemente eres una persona como... Con muchos poderes, ¿no? Con mucha espiritualidad. Y posiblemente tengas la llave tú misma o tú mismo de tu futuro, que va a ser muy bonito. Y también dice que no pases por lugares donde tienes que... Vamos a poner que hay una tierra aquí y tierra allá. Entonces, en vez de ver un río en el medio, hay un precipicio por ahí para abajo. Dice, no pases por ahí. ¿Oíste? No pases por ahí porque te puedes caer. Dice también que como que tú te has entregado de cuerpo y alma a una pareja, a un trabajo, a tu casa, a tus amigos. Pero hay veces te pagan con mucha traición. Lo que veo aquí hay mucha traición alrededor tuyo, ¿oíste? También dice que vas a tener nuevas esperanzas, nuevas aventuras. Y es posible que puedas resistirte en este, con este, como... Sí, resistirte en este interés repentino. Que puedas... Sí, es un interés que te has metido a ti en la cabeza porque dice que vas a dejar atrás algo, tu zona de confort. Pero dice que tienes, pero tienes, viene un viaje. Viene un viaje y dice que es esencial para tu bienestar. Quiere decir que ese viaje es posible que sea bien bueno para ti. Vaya, te va a relajar, te va... Vas a estar bastante bien, ¿oíste? Con ese viaje para ti. Y dice que si tú... Si te pueden que sea más creativo, también dice que... Ajá, dice que es posible que sea más creativo y que deje de salir. Dice que deje salir la musa que llevas dentro. También es posible que seas tú un pintor o algo así, o estás haciendo una casa, estás haciendo dos nitos. O eres un árbol, ¿qué estás haciendo? Que te va a venir la musa, dice. Y dice también que tienes que llevar un diario, es una forma de conectarte con ti mismo. Es verdad. Un diario, yo cuando era joven tenía uno, pero... Sería candadito y todo, pero... Yo creo que se lo robaron, se lo llevaron, se lo perdieron. Y esas cosas se pierden y yo no las juro. También es posible que... También es posible que venga alguien haciéndote el cuento de la buena pira. ¿Ves? No que sí, no que sí, que yo te voy a resolver y que sí, que yo te voy a resolver. Y no se vuelve nada. Dice que vas a sanar tu corazón. Aquí hay algo como que te ha dolido mucho, mucho. Y es posible que... Que tu corazón se sane, ¿no? De algo bien grande que te haya pasado. O un abandono o un fallecimiento de una familia. Dice que viene ahora armonía para ti. Una perfecta armonía para ti. Qué bueno. También dice que te sientes apagado o agotado. Dice que cuando estás con alguien que... Que sea... O estás con alguien que es posiblemente... Posible que te robe. Dice que es posible que te robe y te robe las energías. Dice que este caso será una relación. Es posible que sea una relación de novio o de mujer y marido, ¿no? Dice que no es buena para ti. Dice que no importa lo enamorada que estés. Pero esa persona tiene que salir de tu vida. ¿Qué te parece? Bueno. Ustedes sabrán si lo dejan. Dice que pidas un deseo. Un deseo de verdad. De corazón. ¿Oíste? Para que se te dé. Porque aquí te van a dar un deseo. A ti. Y te dice que lo pidas. Pues pídelo. Dice que va a venir abundancia. Va a venir iré, desenvolvimiento. Dice que va a haber algo mágico en tu vida también. También dice que viene alegría. Viene placer. Viene una satisfacción bien profunda. Y también vienen deseos de reconocidos logros. Porque vas a lograr, ¿oíste? Vas a lograr algo bien bueno para ti. Y vas a tener que explorar. ¿Oíste? Vas a tener que explorar una casa que tú compres, un carro. Siempre averigua quién es, de quién vivió, todo. Porque te pueden hacer trampas. Dice que como que algo está mirando a algo. Y tú tienes que decir, esto mismo es lo que es. Es esto lo que tú miras. Y no miras más nada. Es posible que pueda venir algún espíritu a ustedes y ustedes no sepa qué hacer. Busca las cascarillas rápidamente y se la pasan por arriba y ya. También dice que viene algo bien lleno de ahí arriba. Que tú te vas a tener algo bien bueno. También vas a descubrir la evidencia de un problema que te pasará. ¿Qué te pasará? Dice, los milagros están listos para ti y solo reclámalo. Dice que va a haber milagros para ti. Lo que solamente tienes que reclamarlo. Cuando tú lo reclames, ya. Bueno, vamos ahora a ver para los demás de 50 años. Más de 50 años. Vamos a ver qué viene. Más de 50 años lo que es el Capricornio. Vamos a ver qué viene. Bueno, Capricornio, aquí vamos a entrar con paz. Paz y armonía. Dice también que viene el momento de hacer valer tus derechos. Como que alguien te tiene como un cero a la izquierda. ¿Ves? Como que no le interesa, como que no vales nada. Que para esa persona tú no vales nada. Y tienes que valer tus derechos. Hacerte valer. Dice que vienen nuevas vidas y nuevos comienzos. Sale de esa persona que no te consideras. Sale. Dice, no hagas a otros lo que no te gusta que te hagas a ti. Es posible que alguien te está haciendo algo. Y eso que te está haciendo a él no le gusta que se lo haga. Así mismo tienes que decir eso. También dice que viene una ambición que es sana. Dice que es un motor de progreso. Pero hay otra ambición que es sin escrúpulos. Dice, solo trae infelicidad y problemas. Porque hay una ambición que comparte. Pero esa no lo comparte. Eso va a ser yo, todo es mío y todo es mío. Dice que es posible de decepciones. Oíste, es posible de decepciones. Y dice aquí que el amor se representa. El amor se presenta en tu vida. Ya tú sabes. Así que viene un amor nuevo para ti. Y dice que vas a recibir buenas noticias. Así que el amor no va a ser malo, ¿viste? Porque si recibes buenas noticias, tal vez que tú mandas a averiguar quién es ese muchacho o la muchacha y te digan buenas noticias. Dice que el miedo y la angustia te paralizan. Tienes mucho miedo, mucha angustia de algo. Comparte eso con tu familia, con tu mamá, con tu gente. Dice que también o te celas mucho o tú celas mucho a una persona. Y los celos lo que es, te infunden más las cosas, mi hijita. Y es posible que no sean celos, que sean nada más que desconfianza. Ah, mira aquí mismo. Dice que ten cuidado en quién confías. Hay engaños en él. ¡Wow! Entonces es verdad lo que tú dices. Hay que ser celosa y ten cuidado en quién tú confías. Y que descuida a la persona esa, amiga o amigo tuyo. ¿Entiendes? Que está tratándose de colar en el máximo hoy. Ay, Dios santo. Aquí dice que va a venir un espíritu bien bonito para ti, bien aventurero. Un espíritu que... Sí, un espíritu que en vida de él se pasaba en los ríos, en la selva, qué sé yo. ¡Qué horror! Pero bueno, a él le gustaba eso. Y a mí no me gusta porque yo veo muchas películas de terror. Ay, mamá. Va a ese bosque para nada. También dice que ignoran aquellos que no te dan valor. Ignoran aquella gente que no te dan el valor que tú te mereces. ¿Oíste? La ignorancia mata un pueblo, corazón. Así que el que te ignores, tú lo ignoras. Y ya. Y punto. Dice que es tiempo ya de cosechar los sembrados. Dice que si recogiste flores, sembraste flores, pues dale. Dice que si sembraste espinas, pues dale lo mismo. Porque las espinas sí te van a pinchar. Dice que tu familia te necesita. Y no pierdes el tiempo en necesidades también. Dice que es posible que luego te arrepientas. Posible que te encapriches en algo y tú digas, no, esto no, esto sí, esto no. ¿Me entiendes? Y tengas que hacer que sí y te encaprichen que no. Porque hay personas que son así. Dice que sigue tu capacidad intuitiva. Oíste, tú eres una persona, sigue tu capacidad que vas a, vas a coger poderes. Oíste. Dice también que. Dice que viene como una enfermedad. Dice que es momento de curar tu cuerpo. Corazón. Es momento de darle a tu cuerpo lo que necesitas. Oíste. Vea este análisis. Dice que la terquedad tuya, obstaculizas asuntos, negocios. No seas tan terco. No seas tan, ¿cómo se llama? Ahí está el cabezón, como nosotros decimos ya. Es una persona muy cabezona. Cuando dices por ahí, por ahí, por ahí, por ahí te metes. Pero hay veces que por ahí no puedes ir, tienes que irte por otro lado. Dice aprovecha esa oportunidad que te llegó. O una oportunidad que te va a llegar. Aprovechala al máximo. Viene una mudanza, viene un cambio, viene también de domicilio. Puedes venir mudanza de, ¿cómo se llama? De casa, de trabajo. Dice que te protejas de las malas vibras. Porque es posible que seas una persona que sea muy recogedora. Dice, protege de la mala vibra de un enemigo que te quiere perjudicar, corazón. Así que si alguien te quiere perjudicar, usted lo que tiene es que sacarlo de tu vida. Ya. Sácalo ya. Porque si tú no lo sacas, él te va a sacar a ti. ¿Me entiende? Y tus sueños sí se van a realizar. Porque sí. Aquí vienen peligros. Hay muchos peligros para ti. Dice que tengas mucha precaución. Porque es momento ahora mismo de eso. Posible que también tengas un nacimiento. Un nacimiento posible de un bebé. Un nacimiento de un trabajo una vez. Pero dice que provocas mucha admiración por las personas. Y viene una guerra con alguien. Viene alguien a discutir contigo. ¿Me entiende? Y va a haber una iluminación divina para ti. Te va a ayudar. Porque tienes, tú tienes sacrificios personales. Tus sacrificios personales tuyos. Dice que te diga, cuidado con una trampa. Dice que hay gente que quieren verte mal. No quieren verte bien. ¿Me entiende, corazón? Así que, besos para todos. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Les mando las bendiciones. De todo mi muerto para ustedes. Y cuídense mucho, corazón. Hasta la semana que viene.